A continuación hablaremos de dos noticias importantes sobre el futuro tanto de Gaby como de Ronald Araujo. Hablaremos del detalle de Ansu Fati en el último partido contra el Atlético de Madrid y de Morata que ha roto su silencio tras su frustrado fichaje por el Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias y sin más dilación vamos con la primera de ellas y vamos a ver cómo nada más y nada menos que el Liverpool se entromete entre el Barça y Gaby. El FC Barcelona comenzó la temporada con una gran interrogante en su estilo de juego. Es por ello que la nueva directiva se reforzó con el fichaje de Xavi Hernández quien traería de vuelta las bases del club y le daría oportunidades a los jóvenes del filial para explotar su talento. Es aquí donde Gaby daría un paso al frente y demostraría por qué es uno de los futbolistas que pueden ser la cara de la entidad en la próxima década. Con sólo 17 años ha dominado en la medular del primer equipo y ha sido una alternativa frecuente para el egarense dentro de su once. Ahora el objetivo primario del club es renovarle a toda costa para así asegurar su futuro y el del jugador. Sin embargo, los culés no son los únicos que conocen el talento de esta nueva perla del fútbol europeo, por lo que ya hay varios equipos que buscan frustrar su renovación con la escuadra azulgrana. Según la versión web del Daily Mail, el Mail Online, el Liverpool sería el equipo más interesado en convencer al Andaluz de no continuar en Barcelona. El vínculo de Gaby con el Barça culmina en 2023 y los de Jurgen Klopp quieren aprovechar esta oportunidad de oro para activar la cláusula de liberación de 42 millones de libras en el próximo mercado de invierno. Además, la oferta salarial que tendría en mente el conjunto red estaría muy por encima de la que ofrecerían los catalanes, por lo que el dinero no sería un impedimento. Es por situaciones como esta que la directiva de Joan Laporta quiere acercar posturas lo antes posible con el entorno del centrocampista. Las oficinas condales saben que es un tema que no puede esperar, por lo que ya han fijado una segunda reunión con Iván de la Peña, su agente, para sellar su estadía en Cataluña. En principio, la nueva oferta tendrá un aumento salarial superior a la primera propuesta y también incluiría una cláusula de rescisión de mil millones, al igual que la que tienen Pedri Ansufati y posiblemente Ronald Araujo. El canterano siente los colores de la institución y lo demostró ante el Atlético de Madrid, cuando volvió a besar el escudo al anotar el 2-1 que le daría la vuelta al marcador. Yasha había dejado claro que es una prioridad ampliar su contrato, ya que es una pieza fundamental dentro de su proyecto deportivo. Por el momento, Gaby continúa conversando con la entidad y espera poder concretar un acuerdo en la próxima cumbre entre ambas partes. Por tanto peligro porque Liverpool podría llevarse a Gaby y otro de los jugadores que aún no ha renovado es Ronald Araujo, pero parece que está bastante bien encaminada. La renovación de Ronald Araujo parece bien encarrilada. La negociación sigue adelante, pero ambas partes son optimistas de cara a alcanzar un acuerdo en breve. Lleva el Barcelona todo el mes de enero y lo que va de febrero, sumido en una intensa negociación con Araujo para lograr su renovación. Se ha convertido en una prioridad para el club y más a la vista de su desempeño y rendimiento. El uruguayo está decidido a hacer carrera en el Barça, por lo que la renovación debería ser fácil. Pero claro está, no firmará a cualquier precio. Sus representantes tratan de obtener el mejor contrato posible para el jugador y ahí es donde entra el conflicto con el Barça. Las dos partes quieren firmar, pero falta que lleguen a un acuerdo por las condiciones, como la duración del contrato, el cual parece ser por cinco temporadas. Y todo ello mientras los cantos de sirena desde el fútbol inglés no cesan. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati y la entrega y el compromiso que tiene con el Barcelona. Ansu Fati continúa su arduo trabajo para superar la lesión que se produjo en el partido de octavos de Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao en San Mames. El joven canterano del FC Barcelona abandonó, se vio obligado a abandonar el terreno de juego entre lágrimas, consciente del duro reto que se le interponía en su camino. Sin embargo, ese proceso no impidió que el delantero tomara un respiro para desplazarse hasta el Camp Nou para seguir en directo el encuentro ante el Atlético de Madrid. Luego de mantener una reunión con varios representantes del club azulgrana, entre ellos el técnico Xavi Hernández y el doctor Ricard Pruna, ambos eran partidarios de que el futbolista pasara nuevamente por una intervención quirúrgica. Finalmente, Ansu y su entorno decidió atravesar por un tratamiento conservador para esquivar así la sala de operaciones. De esta manera, el tiempo de baja del delantero habría oscilado entre los cuatro y los seis meses, mientras que siguiendo el tratamiento conservador, su ostracismo tiene fecha de vencimiento de unas seis semanas. Con el objetivo de recortar plazos, el atacante del Barça ya supera de a poco la lesión sufrida en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. Dicho proceso de recuperación lo está llevando a cabo en Madrid, junto a su equipo médico de confianza encabezado por el fisioterapeuta Joaquín Juan, quien ya le trató en la anterior lesión y también hizo lo propio con otros futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Pau Gasol o Radamel Falcao, por lo que Ansu decidió acceder a aplicar su método. Por tanto, cobra mayor significación que el futbolista se haya desplazado hasta la capital catalana para asistir a la grada del Camp Nou y presenciar el vital partido de su equipo frente al vigente campeón de la liga. Estuvo junto a los también lesionados Sergi Roberto, Memphis Depay y Alejandro Valde, quienes estuvieron en el vestuario junto al resto de la plantilla y staff técnicos antes y después del encuentro. Y ya para acabar, vamos a ver qué ha dicho Álvaro Morata que ha roto su silencio tras su frustrado fichaje por el Barcelona. Morata fue uno de los protagonistas del pasado mercado de fichajes, aunque no tuvo un final feliz para él. El delantero quiso hacer las maletas para ayudar al proyecto del Barcelona con Xavi Hernández y aún sigue con la misma idea. Según contó el diario Sport, hace unos días Morata hará lo que sea para firmar con el azulgrana y se ofreció para irse gratis en julio cuando se convierta en un agente libre, pero esta opción es algo más complicada por el aterrizaje de Aubameyang. A Morata le tocó quedarse en la Juventus y concedió unas palabras a Dazn tras todo lo sucedido en el mercado. Pasó lo que pasó y estoy aquí. El club y el entrenador dijeron que tienen fe en mí y eso es muy importante para mí. La afición me aplaudió cuando me sustituyeron y eso significa mucho para mí. En cualquier trabajo, todo el mundo quiere sentirse querido e importante y así es como me siento en la Juventus en este momento, continuó. Morata tendrá ahora que pelear con Blaovic por minutos, pues la llegada del ex de la Fiorentina fue para ocupar el ataque tanto en el presente como en el futuro, pero el madrileño no le asustó la idea. Cosas así pasan en la vida. Tengo casi 30 años, hemos fichado a uno de los mejores delanteros centro del mundo y todavía es muy joven. Tiene muchos años para mejorar y para desarrollarse. Acabó. Por tanto, esta es la última hora de Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!